las barrancas del cobre destacan por sus múltiples cañones y vistas fascinantes en este vídeo conoceremos todo sobre ellas y sus alrededores además de un hospedaje único en el mundo disfrutando de parques de aventura extremos y recorriendo paisajes maravillosos además conoceremos sobre la cultura local y un pueblito mágico muy encantador todo a bordo de nuestra travesía por el tren chepe express qué show amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión como pueden saberlo seguimos en la ruta del tren chepe y llegamos a la estación divisadero aquí estaremos conociendo diferentes puntos turísticos alrededor de esta estación como las barrancas del cobre parque aventura el pueblo mágico de krill y otros lugares que tienes que visitar si estás en este destino si no me conoces yo soy jesús milán te invito a que le des like este vídeo lo compartas y te suscribas y bueno desde este paraíso tan bonito comencemos la aventura inicia llegando al hotel salimos desde el pueblo de serokawi si no has visto el vídeo anterior de este pueblo te invito a ver la lista de reproducción de toda la serie del tren chepe express el hotel al que llegamos se llama el mirador buenas tardes bienvenido adelante es una bebida de bienvenida que es jamaica jamaica yo pensé que era vino se puede convertir en vino en unos minutos más bienvenida así se pronuncia aquí bienvenidos hemos llegado y lo que están viendo mis ojos de verdad que no justifica lo que ustedes van a ver ahorita chequense nada más ahorita se lo voy a mostrar para que vean está impresionante esto chequense nada más esta vista que fascinante está y esto es parte del bar de aquí del hotel así nos recibe qué belleza estamos a dos mil doscientos setenta metros sobre el nivel del mar estamos en una sección nueva del hotel es donde estamos haciendo el check-in y tiene un mirador bien bonito quiero que vea nada más hemos llegado al hotel en la sección maravilloso y estas son las habitaciones como pueden ver pedimos una habitación con camas matrimoniales con dos camas matrimoniales porque la verdad es que traemos mucho equipo yo creo que esta es la primera vez que van a ver todo lo que traemos todas las mochilas aquí cámaras de vídeo vestuarios este lado traemos otras maletas aquí igual de más ropa de ropa de frío entonces por eso tratamos de pedir habitaciones no más amplias les platico tiene todas las amenidades tiene una pantalla tiene aquí un amplio mueble un espejo con un tocador para las chicas que se maquillan y cosas así de este lado tenemos el baño igual muy amplio separados en la regadera la taza el lavabo hay servicio de lavandería por si ustedes necesitan lavar alguna ropa cada uno pues tiene precio especial por ejemplo una playera para hombres cuesta 60 pesos calcetas 25 pesos y bueno pues hay hay más o menos para que sepan pero lo bonito de este hotel aparte de toda esta comodidad que está aquí es la vista quiero que vean nada más que vista tan maravillosa por eso tiene este nombre el hotel porque de verdad que es una vista que no se ve todos los días quiero que vean nada más ahí está vean esto por eso se llama el maravilloso y aquí tienes tú tus sillitas para que prácticamente te sientes aquí a mesea mientras miras todas estas barrancas que hay de verdad que no puedo creer fascinante que es méxico ustedes tienen que venir a conocerlo si no son de méxico les recomiendo que vengan si son de méxico dense la oportunidad de hacer este recorrido tan bonito como el que estamos haciendo el día de hoy y termine de grabar aquí y me quedé hipnotizado con esta vista me perdí se los juro que yo les recomiendo que vengan aquí se sienten unos minutitos o el tiempo que ustedes quieran y aprecien este paisaje que tiene premios como uno de los paisajes más bonitos que tienes que ver al menos una vez en tu vida en todo el mundo en todo el mundo y está aquí en méxico oigan y aquí hay unos dulcecitos que nos dejan siempre en la habitación estos que son son como galletitas de mantequilla y avena todos los que nos han dejado están deliciosos provechito bonito por la tarde decidimos relajarnos en nuestro hotel apreciando las maravillosas vistas de las barrancas del cobre en chihuahua este hotel está asentado como un nido de águila al borde del cañón ofrece una vista maravillosa y ha sido ganador de múltiples premios por sus fascinantes vistas alrededor del complejo hay pinos y flora de la región cuenta con alrededor de 70 habitaciones de lujo y suites todas con terraza privada que te robarán el aliento ampliamente te recomiendo hospedarte en uno de los 10 hoteles con las vistas más espectaculares del mundo más tarde decidimos ir al restaurante del hotel para cenar hemos llegado ahorita al comedor mirador ahorita vamos a cenar y este restaurante se llena mucho entonces les recomiendo que no lleguen en horarios donde suele ser como por ejemplo la hora de la comida del desayuno la cena nosotros vinimos a las 8 de la noche y la verdad es que si está con mucha gente igual y obviamente depende la temporada y fecha en la que estén viendo este vídeo pero pues el día de hoy así nos tocó y se los quiero comentar para que ustedes lo tomen en cuenta vamos a ver de qué se trata y bueno pues buen provecho aquí la cena es deliciosa buen provecho y ya hemos terminado de cenar ahorita ya nos vamos a ir a dormir a nuestra habitación y les quería platicar que aquí no aceptan dinero en efectivo para pagar las cuentas esto se debe a que el banco o el cajero está a una hora del hotel por lo que pueden pagar sus cuentas con tarjeta de débito o de crédito para que pues ustedes sepan eso ayuda a uno a no gastarse sus efectivos porque aquí los pueden utilizar pues para algún souvenir o alguna otra cosa yo me despido de aquí nos vemos mañana buena noche buenos días amigos hoy nos despertamos muy temprano para desayunar les platico que aquí el desayuno es bofet y yo sí les recomiendo que se despierten tempranito para que alcancen y no se hagan tantas filas también sirvanse ahora sí que bien para no estarse sirviendo dos veces ya que aquí sinceramente por lo que he notado es que es un hotel donde hay mucha afluencia de personas entonces puede haber largas filas yo me pedí unas quesadillas frijolitos carne huevito y chilaquiles nada más de primer tiempo así que buen provecho ya desayunados nos vamos al parque aventuras que se encuentra a escasos minutos de nuestro hotel hemos llegado al parque aventura aquí vamos a estar alrededor de tres horas y pues aquí hay varias actividades por hacer ahorita se las voy a estar mostrando les recomiendo que se traigan pues su pantalón tenis cómodos alguna playera y algún chaleco para el frío está fresco se disfruta el clima y pues vamos a ver de qué se trata este show les platico que hay un circuito de siete tirolesas también está una de las tirolesas más grandes del mundo se encuentra aquí en méxico vamos a hacer ese recorrido les platico ahí les van los precios el teleférico tiene un costo de 300 pesos el bosque aéreo cuesta 300 pesos la vía ferrata cuesta 600 pesos el circuito de siete tirolesas cuesta mil pesos y está el zip rider que es la tirolesa más grande del mundo ésta tiene un costo de mil pesos tanto el zip rider como las tirolesas te lanzas en ellas y regresas en teleférico esto obviamente pues como les digo varía dependiendo de la temporada y fecha en la que estés viendo este vídeo e incluso llegando aquí lo primero que tienen que hacer es formarse hacer fila aquí hemos visto muchos perritos aquí en chihuahua demasiados por todos lados vean nada más aquí andan jugando en todos lados están entonces éste se forman aquí aquí en taquilla adquieren sus accesos y bueno tienen que firmar sus cartas responsivas también chequense hay rentas de equipos de gopro este para que ustedes puedan rentar no traen yo les recomiendo que pues obviamente traigan la suya y se traigan algún aditamiento especial como por ejemplo yo traigo este para tenerlo en el brazo y no tener nada en nuestras manos y nosotros adquirimos el equipo de gopro la verdad se los recomiendo así ya se evitan traer el equipo y todo esto ya quite este nuestro buen amigo tiene todo para la seguridad de chorta nos está poniendo aquí un seguro para la gopro este yo no lo conocía este para que no se les caiga en la muñequera y pues ahora sí vamos en el recorrido no están incluidas las actividades y les platico que si ustedes no tienen efectivo pueden pagar aquí con tarjeta de crédito de débito de hecho éste se sugiere mejor que sea pago en tarjeta porque la verdad es que aquí a los alrededores no hay cajeros cerca entonces pues siempre traigan su tarjeta y guarden sus efectivos están poniendo ahorita el equipo amigos para hacer el zip rider casco que prácticamente toda la seguridad ahí están y pues un poquito de nervios pero yo creo que los nervios más fuertes se van a sentir ya cuando estemos por allá arriba verdad incluso esta botellita de agua nos llevamos por si se nos baja la presión o lo que desayunamos todo se puede bajar ahí listas con miedo no porque no visto el barranco ya listos equipados la velocidad entre 80 a 120 130 kilómetros por hora esto depende mucho de su peso y de la poder y de cómo está el viento de acuerdo pero es un estimado hay dos días más del otro lado ellos están esperando les van a retirar el equipo y ustedes ya van a continuar hacia el teleférico para retornar en el sim rider cuenta con más de 2.500 metros de longitud es considerada la más larga del mundo esta es la tirolesa más grande del mundo viaja y vive en los plan caribe pues hemos completado esta tirolesa sinceramente les puedo yo comentar que es una de las más divertidas que he hecho en todo este tiempo a pesar de que nos hemos aventado en muchas cosas esta es una actividad muy divertida que si vienen si o si tienen que hacer venzan ese miedo no tengan miedo hacerlo no se siente pesado simplemente es la adrenalina y pues yo lo que hice como para no sentirme tan nervioso fue como no ver para abajo porque vean esto es un literal es un barranco entonces se vio increíble amigos y la expulsión de adrenalina de energía uno se siente más libre o sea si vienes tenso o enojado por algo te avientas de aquí ya uff renovado Inmi que te pareció aventarte la neta es una experiencia increíble si claro que si me da miedo las alturas en principio si la neta andaba tembloroso pero ya en algún punto pues todo este paisaje te atrapa y te relajas bastante muy bien pues ahí está otra experiencia más y vean hasta allá está nuestro hotel ahí estamos hospedados se alcanza a ver pues ahorita nos vamos al teleférico vamos a regresarnos en él son 700 metros de subida casi 20 30 minutos yo diría que yo me voy a echar hasta unos 40 ya que es subida sobre los cerros literalmente y las barrancas así que vámonos con calma y se oye el eco aquí amigos ¡Hola! vean nada más la belleza de este lugar que imponente estas barrancas una vez concluida la actividad caminaremos 700 metros cuesta arriba apreciando los paisajes y las bellezas de este destino aquí llegaremos al teleférico para regresar a nuestro punto de salida la actividad del zip rider y teleférico dura alrededor de una hora 2 minutos de tirolesa 40 minutos caminando y 10 minutos en teleférico sin duda te recomiendo que hagas esta actividad vale 1000% la pena y les platico que aquí dentro de estas barrancas se puede encontrar oso negro, pumas, venados, jabalís, mapaches, zorros, águilas, pájaros y colibrís aunque pues esta zona es una zona con mucho flujo de personas por lo que no es común ver animales salvajes por aquí hasta allá tenemos que subir amigos todavía nos falta un largo camino y no se preocupen porque todo el camino está marcado entonces solamente hay que seguir la línea chéquense vivo su cochino de monte amigos estamos entre las montañas y aquí viven los tarahumaras que son una comunidad indígena y que justamente chéquense aquí arriba ellos tienen sus negocios venden artesanías de hecho allá se pueden ver a lo lejos ustedes pueden consumir y comprar alguno de sus productos y prácticamente en todas las montañas ellos habitan eso es parte de su comunidad son las la comunidad que vive entre las montañas y como dato curioso ellos tienen acceso gratuito al teleférico ya que este es el medio de transporte en el que se pueden comunicar hacia la ciudad entonces para ellos es gratuito no tienen que pagar absolutamente nada y qué padre que hagan eso por las comunidades aquí ahorita vamos a irnos por el teleférico justamente este verde que está aquí se llama perejila y el rojo se llama jitomata haciendo ilusión a unos comediantes de México muy buenas tardes jóvenes bienvenidos mi nombre es Adriana yo los voy a acompañar en este recorrido igual cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan pues con mucho gusto qué les pareció el paseo si les gustó no les gustó ay dios y y y y y ya hemos llegado ahora se va a hacer la vía ferrata es un circuito entre las barrancas yo no lo voy a hacer amigos porque me voy a quedar a volar el dron alguien se tiene que sacrificar con esa responsabilidad tan grande y voy a tener que ser yo pero verito este va a ser esa actividad de hecho ya está aquí bien instalada listo si lista tienes miedo o no no porque no he visto el barranco oye ya has hecho alguna actividad como esta antes claro que sí no sé si se acuerdan que en el parque savage hay justamente una red de tirolesas obstáculos y demás así que creo que por eso no me da tanto miedo les invito a que vayan a ver ese vídeo que se encuentra en el canal de plan caribe les dejo el enlace aquí arribita y en la descripción una vez que verito se lanzó a la vía ferrata te platico un poco más sobre esta actividad que tiene una duración aproximada de dos horas y consiste en bajar a rappel por 48 metros de altura en medio de las barrancas del cobre en chihuahua cuenta con cinco puentes colgantes con diversos grados de dificultad y un increíble salto de tarzán aquí la adrenalina se siente al máximo ahorita vamos a la siguiente etapa de la vía ferrata no sé qué sigue qué sigue la escalada sigue la escalada listos equipo no pasa nada listos no pasa nada es importante que estés al tanto de las indicaciones del guía que te estará acompañando en todo momento como información adicional se requiere un peso mínimo de 45 kilos y un máximo de 95 kilos para esta actividad además de que necesitará cierta capacidad de fuerza para soportar tu propio peso corporal una actividad muy divertida que te hará sacar tu lado más explorador y aventurero no estoy muy mal de mi cabeza para hacer estas cosas amigos dios mío señor jesucristo salvo a mí nos vamos enganchando por partes si tienen botas de escalar con silancelas si no tienen más bien confianza porque si miren esto miren esto que impresionante ahorita viene Nayeli y vienen todos los demás así que me tengo que apurar esta es la vista aquí estoy yo ay y aquí está Nayeli ¿cómo vas Nayeli? bien en vez de vía ferrata aparece vía crucis pero bueno ahí vamos les muestro aquí a mis amigos que están dándolo todo ánimo Jerónimo es increíble lugar aquí estoy yo aquí está esto logramos logramos la primera parte ya quedó estuvo fuerte por aquí aquí sí se logra verdad todo bien todo súper bien quiero que vean este puente literalmente es una soga es una soga lo logramos miren este es el fondo de cristal de este restaurante ustedes pueden caminar por aquí y vean vamos a ponernos aquí estos cubrezapatos que se ocupan y vamos a ver que se siente uuuu wow a la bestia da como vértigo amigos eh jejejeje es chistoso chistoso es esto y ahora vamos de regreso a ver que tal aaaah y ahorita vamos a salir aquí al restaurante que vista eh que vista vean nada más chequense que maravilla de lugar ahí fue donde nos aventamos de la tirolesa wow amigos no puedo creer que hermosa vista y nos compramos esta playerita vean parque de aventura tienen aquí su merch se la ganó la verito después de hacer la vía ferrata eh uuuu recuerden que esto varía dependiendo de la temporada y fecha de la que estas viendo este video nosotros ya nos servimos es un buffet esta de 7 de la mañana a 9 de la mañana así que les recomiendo que se levanten muy temprano para que aprovechen y también para que no encuentren las filas tan saturadas vean yo me voy a comer una quesadilla huevito machaca y chilaquiles con juguito de naranja buen provecho Iberito ahí está eh comiendo chilaquiles con carne y su cafecito en nuestro siguiente día nos despertamos muy temprano para el desayuno y hacer un tour muy completo a los alrededores de Barrancas del Cobre donde visitaremos Cril, el lago de Arareco, el valle de los monjes y otros lugares más hemos llegado a nuestra primer parada que es la cueva de Doña Petra esta es una parada turística vamos a conocer un poquito de sus costumbres el viaje estuvo relativamente relajado una hora yo pues saben que como venimos del a donde está a nivel del mar tantito hablo y uno se cansa pero pues ya venimos aquí con con chamarrita con sombrerito ad hoc para la experiencia y pues vamos a conocerla vengan esta es la comunidad raramuris raramuris significa pies ligeros y vamos a entrar les platico un poco de contexto esta cueva tiene 350 años que la habitaban es decir más de cinco generaciones la señora Doña Petra ya falleció hace aproximadamente un año ahora está su familia y es increíble conocer cómo es la forma de vida aquí especialmente pues aquí duermen aquí cocinan aquí hacen sus actividades del día a día y la verdad es que a mí me causó una impresión de hecho aquí podemos ver cómo sale el humo porque hay veces este cocinan de aquí y vean nada más Enriqueta Hernández aquí ya vamos aquí es muy bonita la vida bueno para nosotros nos gusta mucho que vengan a visitarnos porque de eso vivimos pues que venga toda la gente a conocer a conocer a mí no a la cueva jajaja que venga un muchacho de 15 años no se crean jajajaja de 15 años le digo yo Doña Petra era familiar su hijo era mi mamá y es la hija mayor portarnos bien hablar bien andar siempre sonriente con las personas muchas cosas nos dejó ella nos sentimos orgullosas nunca dejaríamos esto porque aquí nacimos aquí nos dejó mi papá mi mamá nuestro patrimonio aquí nos dejaron y aquí tenemos que estar aquí ustedes pueden comprar algunas artesanías hay productos naturistas que esta misma comunidad fábrica yo les invito pues bueno que se lleven algo precisamente para apoyar ellos reciben turismo precisamente para eso y la verdad es que que calidez que recibimiento de llegar aquí y que nos reciban así con los brazos abiertos ya vieron a la señora hasta nos regaló la entrevista que bonito es méxico amigos no deja de sorprenderme la calidez y la majestuosidad de este país y hemos llegado al lago de arareco vean qué belleza está este lugar impresionante miren qué bonitos paisajes el lago de arareco es una experiencia invertible debido a su entorno tranquilo rodeado de bosques y aguas tranquilas aquí hay una tiendita amigos por si ustedes quieren comprarse su botellita de agua o algo yo me compré una botellita de agua porque pues no traje la mía y también venden artesanías vámonos a nuestro siguiente punto hemos llegado ahora a la cascada de usar aire y vamos a caminar 450 metros para poder llegar a la cascada pretende estar muy bonita les platico que aquí estamos caminando ahorita por las condiciones del clima podemos llegar hasta acá pero hay veces cuando hay lluvia o cuando el lago está lleno hay que caminar hasta dos kilómetros entonces contemplen eso traigan su zapato cómodo y alguna chamarrita porque luego puede ser fresco yo la que traía ya me la quite porque ya casi es mediodía no sé ya pasa el mediodía y pues ya hace calorcito de hecho aquí en el camino pueden ver que venden diversas artesanías ropa típica souvenirs aguas chicharrones gatorade porque vamos a bajar para ver la cascada y ya cuando subamos seguramente vamos a traerse así que tráiganse efectivo igual y chéquense nada más este la cascada aquí tenemos alrededor de 30 minutos hay de dos sopas sopa número uno es quedarse aquí y apreciar esta belleza tan bonita desde las alturas y para los que son más extremos pueden bajar de hecho aquí está el mirador bajamos por las escaleras para que se tomen fotos desde allá abajo y ahora la verdad es que pues desde aquí se ve muy bonita y aquí la vamos a apreciar y ya hemos llegado después de la cascada aquí en la entrada venden gorritas por si ustedes quieren comprar una como para aplacar el hambre porque les recuerdo que este recorrido es largo oigan y ahorita en la temporada en la que venimos uno se puede meter al agua yo no se los recomiendo mucho porque si no van a terminar todos mojados todos empapados y recordemos que este plan visitamos muchos lugares todavía nos faltan alrededor de cuatro lugares por visitar y no queremos ir todos ensopados en el tour entonces yo les recomiendo que no se metan simplemente aprecien que desde acá arriba se ve fascinante hemos llegado ahora al valle de los monjes aquí vamos a tener una caminata la verdad es un lugar muy bonito impresiona ver estas formaciones rocosas que están alrededor de este valle pues vamos a ver qué es lo que nos platican sobre este lugar ahora estamos en el valle de los monjes anteriormente conocido como Pisa Virachi están increíbles los colores verdosos de las formaciones es por el líquen y por el musgo de las lluvias le cambiaron el nombre a este valle debido a una formación rocosa que se asemeja a un monje que está justamente de este lado miren la esposa mujer mitad chivo que anda entre las piedras estas figuras asemejan a humanoides creando un paisaje surrealista las esculturas erosionan a lo largo de milenios y ha sido uno de los lugares más sorprendentes que he visitado en México y les platico que este valle es considerado como uno de los más bonitos de México y yo creo que del mundo porque formaciones rocosas así no se encuentran en cualquier lugar recuerda que si tú quieres conocer estos lugares puedes hacerlo a través de mi agencia plan caribe.com que ofrece recorridos en el tren chepe con itinerarios ya establecidos de 5, 6 o hasta 7 días para tus tiempos y presupuesto así que no lo dudes más y envíame un whatsapp para ayudarte a planear tus vacaciones por este destino único en el mundo o sea aquí hemos visto muchos perros callejeros y casi pues como estamos en Chihuahua son perros chihuahuas así chiquititos miren de hecho no son perros callejeros son perritos que viven aquí dentro de la comunidad ay perrito que pasó quieres jugar quieres jugar jajuela chiquita quieres jugar quieres jugar perrito eh eh perrito juguetón ay míralo joven esta misión data de 1700 aproximadamente la puerta es la original la puerta que miramos ahí es la original no tiene bisagra se ensambla arriba y abajo para que abra y cierre también el techo es el original también de la misión chiquita está totalmente austerita no está remodelada ni nada adentro está la imagen de San Ignacio de Loyola se oficia misa los domingos viene los domingos el padre de Cris la oficial es misa las bancas están así a lo largo no están atravesadas porque de un costado se sienta el hombre y del otro costado se sienta la mujer no lo no se sientan juntos y el medio lo usan para sus danzas tradicionales y llegamos aquí al valle de las ranas porque justamente se ven unas ranitas aquí ya nos vamos a bajar porque estamos un poquito cansados y vámonos al siguiente punto pero aquí se ve aquí se ve y hemos llegado al pueblo mágico de krill aquí estamos 40 minutos para que se tomen la foto de hecho aquí pasa el tren aquí enfrente y pues este es un pueblito mágico muy bonito aquí vamos a estar alrededor de 40 minutos para que ustedes se tomen la foto conozcan el pueblito es un pueblito mágico está rodeado de muchas bellezas naturales y también de una arquitectura colonial muy bonita vean nada más y aquí nosotros obviamente venimos en una temporada que pues es este no es de nieve pero se ve muy bonito cuando nieva aquí les estoy poniendo unas fotos eso sí nieva 10 veces al año imagínense sería una suerte es un privilegio sin embargo el clima está muy agradable así como yo me traje esta este sotercito verito igual se trajo hay un un chal pues aquí estamos aquí estamos este descansando ya después de haber caminado y haber hecho todo todo este recorrido les platico es un recorrido un poco pesado es un recorrido que donde si vas a ocupar tu energía pero cualquier persona puede hacerlo entonces este pues yo se los recomiendo mucho para que lo hagan es una opción muy bonita para conocer diferentes puntos de aquí de chihuahua y así aprovechan un día y recorren al máximo hicimos una parada técnica aquí a comer una pizza de queso menonita de chihuahua la pizzería se llama la buena pizza menonita y vean allá a lo lejos se ve el tren quiero que vean ahí va pasando el tren después de comernos una pizza descansaremos una noche en el hotel para que al siguiente día salgamos en el tren chepe de vuelta a casa bueno amigos este es nuestro último de aquí ya nos vamos quiero despedir este vídeo con esta vista tan bonita tan fascinante que de verdad es lo que más se enamora de este hospedaje y lo que yo recomiendo que estén disfrutando durante su estancia aquí si quieren conocer más sobre la experiencia del tren y los distintos destinos turísticos los invito a que me sigan en las redes sociales y aquí abajito está la lista de reproducción de todos los vídeos del tren chepe un viaje maravilloso en méxico y en el mundo no olvides compartir este vídeo darle like suscribirte nos vemos para la próxima y adiós así finalizamos este viaje que nos ha brindado muchas experiencias nuevas conocimos lugares impresionantes y recorrimos toda la ruta del tren chepe hazme saber en los comentarios que lugares de méxico y el mundo te gustaría que visitara te agradezco por ver los vídeos ya que gracias a ti puedo permitirme viajar y visitar estos lugares tan maravillosos y compartirlos para que tú también te animes a visitarlos y